Decidí retirarme, chicos, del mundo del directo porque estoy cansada, güey, estoy cansada de tanta hipocresía De que te inviten a jugar y luego, luego, luego por DM y te responden Hola, David, de que luego se hagan que son tus amigos, pero a lo mínimo te manden a la mierda Hola, David, estoy cansada de que cuando te funen porque te robaste un gancito Ellos estén ahí para decir, sí, cabrón, te robaste un gancito, eres la peor persona Y entonces ahí descubres quiénes son realmente No, no, es que en el título puse, en el título puse me retiro Pero de, o sea, no lo puse yo ni siquiera, ya estaba guardado el título, no sé quién lo puso ayer ¿Alguien lo puso? La puso, la puso